Bienvenidos a Políticas Sin Filtro, tu programa favorito. Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña, con las noticias más virales de El Salvador y también con la mejor colección de ropa de El Salvador como las camisas solo con el escudo bordado, al igual que las nuevas camisas estampadas con diseños únicos y originales de mi tienda, lo cual no encontrarás en ninguna otra tienda. Y también tenemos la nueva colección de camisas y mangas con diferentes diseños y no podían faltar las gorras y gorros bordados. Y si hay un alfrio donde quiera que estés, también tenemos una gran variedad de suéteres y chaquetas bordadas como las famosas chaquetas que usa el presidente Nayib Ukele. Así que haz tu pedido hoy mismo en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome directamente al número 310-350-4785 que empiece el programa. Bukele ya tiene acorralado al mafioso de Rodolfo Parker, ex depurrata del PDC, que habría salido huyendo del país hacia Guatemala luego que perdiera el fuero solo para luego cruzar el charco e irse a esconder a Alemania, lugar en donde el Interpol ya lo anda buscando. Y es que el daño que esta sabandija hizo durante todos sus años como político no solo se limitó a favorecer al crimen organizado, sino a ser la cabeza de la mafia que había en la pasada asamblea legislativa, título que le permitió hacerse con más de 2.300.000 dólares, dinero por el cual el día de ayer se le inició el proceso por enriquecimiento ilícito. Las marufiadas de este maestro eran tantas que inclusive se llevó de encuentro a todo su grupo familiar, ya que su esposa y sus tres hijos están siendo procesados para que la responsabilidad penal quede en la familia, tal y como hicieron con el dinero que se robaron, ya que entre los cinco, la Fiscalía reporta casi 90 irregularidades en sus cuentas al no poder justificar de dónde habían sacado el dinero para comprar mansiones, autos de lujos y pagos a préstamos en efectivo. Como fiscales de la Unidad de Elitos contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República, hemos sido convocados para comparecer a la audiencia preparatoria del caso del proceso de enriquecimiento ilícito que promovemos contra el exfuncionario Rodolfo Antonio Parker Soto. A él se le demanda en este proceso por 18 irregularidades que no pudo justificar ante la sesión de prioridad de la Corte Suprema de Justicia por la suma de 571.224 dólares con 39 centavos que corresponden a los rubros de adquisición de vehículos, pago a préstamos de adquisición de vivienda, pago a tarjetas de crédito y consolidación de deudas. Además de él, también hemos demandado en este proceso a su grupo familiar, compuesto por la señora Cristina Wey de Parker. A ella se le demanda por 13 irregularidades que suman la cantidad de 521.637 dólares con 92 centavos. A su hijo, Ander Rodolfo Parker Wey, por 39 irregularidades. A su hija del funcionario, Sofía Cristina Parker Wey, por 4 irregularidades, por la suma de 81.401 dólares con 19 centavos. Y finalmente su hija, Katia Renate Parker Wey, por 8 irregularidades que suman 169.097 dólares con 22 centavos. En suma, a ellos se le está demandando por un total de 2.311.138 dólares con 47 centavos. Recordemos que este mafioso, cuando era diputado, dirigía su antojo a otro grupo de dipurratas, las cuales vendían sus votos al mejor postor, situación que le favoreció para hacerse de esos millones de dólares a base de maletines negros. Y es que una de sus más reconocidas leyes fue una en la que exoneraba del pago de impuesto a 5 empresas de sus amos. Iniciativa con lo que esas empresas se iban a ahorrar casi 100 millones de dólares. Así que seguramente pensaron que les salía más barato comprar la voluntad de este ladrón que pagaran a Jive ese dinero para hacer obra. Otro de sus actos de corrupción más memorables fue cuando presidió la comisión de antejuicio en contra del otro mafioso del tacuacín peinado. Procedimiento en el que la fiscalía le intentó quitar el fuero a Norman por el video en el que se le veía dando una montaña de dinero a los mareros y en el que se le escuchaba como le ofrecía a los terroristas que si votaban por él y lo ayudaban a ganar iba a destinar más de 100 millones de dólares a los mareros. Pruebas que a consideración de Parker no servían para sustentar la acusación y lo peor fue cuando dijo que el video de Quijano lejos de incriminarlo le servía como prueba de descargo para demostrar que era inocente. Por nuestra parte hemos tenido acceso hemos revisado la documentación muchísima por cierto hemos visto compartido el video y en todos esos folios en todos esos atestados y documentos no hemos encontrado una sola prueba en contra del doctor Norman Quijano que haya cometido ilícito alguno tampoco hemos encontrado indicios de ninguna naturaleza un testigo criteriado puede decir cualquier cosa por comprar su libertad aunque lo estén esperando allá en un corto tiempo en el sacatrás del infierno y el video al que tuvimos acceso tampoco nos dice absolutamente nada en cuanto a acreditar pruebas en contra de una persona por presuntos por presuntos delitos más bien lo que sí hemos encontrado es evidencia de descargo a partir de la declaración del pastor anfitrión eso sí hemos encontrado obviamente que la historia le dio la razón a Nayib Bukele quien recibió el apoyo de la población para sacar esas tratas de la asamblea legislativa en las elecciones del 2021 año en el que todos esos corruptos pasaron de vivir en una perfecta democracia la cual les permitía delinquir en impunidad a una nueva era en la que se hacen llamar perseguidos políticos y ahorita que estamos hablando de perseguidos políticos les cuento que las pretensiones del bolo prófugo de la justicia Mauricio Funes las cuales más que pretensiones parecen alucinaciones de un borracho empedernido que anda viajando bien high por polvos mágicos y que básicamente consisten en esperar que la acusación en su contra por haberse robado más de 400 millones de dólares desaparezca por arte de magia y con ello se ha encontrado inocente de todos los cargos situación que consideración de ese tipo le permitiría competir en las elecciones presidenciales del 2029 y con ello ser el próximo rival de Nayib Bukele pues ante tales sueños de grandeza la mismísima Annabelle ya salió a dar sus opiniones y no me refiero a la muñeca diabólica sino a la diputada del familión Cascabel Belloso quien en su programa de gorgojo visión dijo que nada estaba escrito en piedra y que el futuro al ser incierto podría traer la candidatura de Funes por cierto solo como dato curioso les cuento que quien dirige esa entrevista ya no es el viejo salivoso de Julio Villagrán sino que le han dado su primera chamba como entrevistador al cabezón de Marvin Aguilar quien se ve más feliz que nunca dirigiendo un programa en el que se hablan puras idioteses de gorgojos no ha podido comprobar quien se robó ese dinero y si realmente se lo robaron o a donde fue a parar el dinero porque tampoco ha podido recuperar el dinero ¿no? entonces tú le potencian esa candidatura y crees que el FMLN se puede beneficiar de esa absolución también de aquí al dos mil veintinueve pues todavía queda digamos aunque los años pasan volando ¿verdad? hay un tiempo que va a ir diciendo qué va a pasar ¿verdad? en el caso nuestro pues obviamente estamos enfocados en fortalecernos en recuperar confianza y credibilidad de la población en ser coherentes en colocar en los espacios de dirección y de decisión a compañeros y compañeras que de la manera más coherente van a llevar adelante este proyecto que sigue teniendo vigencia que su lucha sigue vigente en torno como repito a las condiciones tan complicadas que vive hoy por hoy el Salvador la familia salvadoreña y sobre todo aquellos grupos más vulnerables y por lo tanto en ese periodo yo creo que se va a poder ir viendo en el quizás mediano plazo es si surgen otros liderazgos uno no puede decir solo porque ahorita no se ve que no se vaya a dar ¿verdad? sobre todo cuando las mismas condiciones van obligando porque a veces es el temor que puede existir hoy que hay gente que dice no yo mejor no me organizo no me pronuncio no me movilizo porque me pueden llevar con el régimen o porque el gobierno que actúa de manera autoritaria no te deja expresarte libremente pero si eso les pareció risible el siguiente video seguramente les provocará un ataque de risa del que jamás se podrán recuperar así que véanlo bajo su propio criterio y es que luego de apoyar la loca idea de Funes presidente 2029 la diputada de la mumujada pidió nuevamente a los salvadoreños que los perdonen ya que a su consideración cometieron uno que otro error los cuales los han llevado al lugar donde están castigo que dice que ya fue suficiente porque han reflexionado y creen que ya es tiempo que les den una segunda oportunidad súplicas que a mi consideración no aplican ya que en primer lugar lo que hicieron los terengos no fueron errores sino que fueron crímenes robos millonarios de dinero y negociaciones ilícitas con terroristas las cuales causaron la muerte de miles de salvadoreños que sufrieron a manos de las pandillas de todo el poder que estos le dieron poder casi absoluto y que les permitió operar en total impunidad pero déjenme la sección de comentarios si creen que lo que hicieron fueron errores o crímenes y en el caso nuestro con nuestros errores porque eso nosotros también de manera autocrítica lo hemos reconocido en ningún momento vamos o hemos tratado de manera prepotente de decir lo hicimos todos no claro que no pero si se procuró poner en el centro el bien común la protección social el apoyo y protección a los más vulnerables algo que hoy por hoy no se ve bueno señores ahí lo tienen por millonésima vez los terengos salen pidiendo perdón y diciendo que se van a transformar historia que ya nadie les cree y que se suma al gran montón de excusas que dice la reducida oposición que aún existe en el salvador y hablando sobre la insignificancia de los gorgojos en la vida política pues les cuento que el analista político don Remberto dice que ya ni siquiera los puede llamar oposición ya que son tan insignificantes tan irrelevantes que nadie los toma en serio y más que otra cosa son un grupúsculo de envidiosos y resentidos que únicamente critican todas las iniciativas que el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa para el bienestar de los salvadoreños el país el país está transformando necesita invertirse en muchos robos pero vaya entonces tú decís aquí no hay oposición porque nada de lo positivo que le está pasando al gobierno les alegra sino que les molesta les incomoda y decís que es un grupo muy pequeño de personas envidiosas o sea que los ha bajado de categoría es que es un grupito de personas envidiosas que andan contaminando y envenenando a los demás por ejemplo sinceramente lo que dice don Remberto no podría estar más en lo correcto y es que los gorgojos son conocidos y reconocidos por ser irreverentes y todos unos detestables uno que se está perfilando como el más odiado entre los demás odiados es el hijo de la salpora cibernética y el cejitas cantonera sujeto que nació de la unión impía de esos dos gorgojos y que heredó las características muy propias de cada uno de sus progenitores y a quien verán cómo se pavonea en un video luego de tirarle una escupida a una pancarta de Nayibukele hecho que únicamente se atreve a hacerlo porque a lo que le escupe es a un objeto inanimado ya que seguramente no se atrevería a hacer eso si viera a Nayibukele en persona dejando de lado las asquerosas conductas de este despreciable sujeto pasemos a hablar un tema que tiene excitados a los gorgojos nacionales e internacionales y es que el día de ayer la OEA sesionó para tener una postura en relación a la intrusión que hizo Ecuador a la embajada de México en ese país todo con el objetivo de sacar al ex vicepresidente Jorge Glass quien se había ido a meter a esa embajada para que le dieran asilo político a pesar de estar siendo requerido por la justicia ecuatoriana por actos de corrupción y presuntas negociaciones con narcotráfico la cosa está que en la sesión que les estaba contando todos los estados miembros de la OEA emitieron sus votos para decidir sobre condenar las acciones de Ecuador o no de los cuales 29 votaron a favor Ecuador en contra y la abstención de El Salvador situación que ha hecho que muchos gorgojos no paren de reprocharle a Nayib su abstención diciendo que abstenerse es lo mismo que votar en contra cuando en realidad es una postura neutra claro que tampoco podían faltar los insultos ya que inclusive lo llamaron pelele y cobarde el cual dicen que no tiene la capacidad de resolver problemas o lo que sea que eso signifique Nayib Bukele se convierte en un pelele en un cómplice de la corrupción pero también en un cómplice del autoritarismo en una figurita más del neoliberalismo que tanto daño le hace a Latinoamérica el presidente salvadoreño que muchos lo tienen encumbrado en un altar demuestra que no tiene capacidad propia de resolución de conflictos y también deja muy en claro que simple y sencillamente es un empresario hecho político tal y como es Daniel Novoa el actual presidente de Ecuador y que está más preocupado por sus negocios en Miami del lugar de donde es residente que por resolver los problemas de su país ¿por qué lo digo? por lo siguiente resulta que el día de hoy la OEA ya sesionó y ya prácticamente emitió un veredicto en el caso de la irrupción del gobierno ecuatoriano en la embajada de México con 29 países a favor y solo Ecuador en contra y una abstención que es como un voto en contra pues obviamente las cosas se le tornaron difíciles y negras a Daniel Novoa ¿quién fue el que se abstuvo? y por eso decimos que es un voto en contra porque no vale ni a favor pero tampoco vale en contra entonces si no vale a favor pues si quitas una pues postura total el que no quiso votar el que tuvo miedo porque ya tiene acuerdos con Novoa acuerdos comerciales es nada más y nada menos que Nayib Bukele y les comento lo de Ecuador es bastante grave porque El Salvador ahora se suma a este tipo de acciones prácticamente a ropa prácticamente da la razón a Ecuador no dejes pasar la oportunidad de adquirir las famosas chaquetas que es el presidente Nayib Bukele al igual que el chaleco con el escudo bordado lo tenemos en unisex y en todas las tallas y si estás buscando productos salvadoreños no busques más ahora contamos con una gran variedad de camisas estampadas camisas sin mangas camisas polos en tres colores y con el escudo bordado chaquetas deportivas que están chulísimas chaquetas jean con símbolos del Salvador bordados sudaderas en diferentes estilos y colores termos para bebidas frías y calientes con diferentes diseños tazas las cuales puedes personalizar con tu nombre o el de tu ser querido para que sea un regalito muy especial nuestra gran colección de gorras sombreros y gorros bordados como también stickers para tu carro la bandera del presidente Nayib Bukele y mucho mucho más lo cual puedes ordenar en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785 y lo mejor es que enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos el envío te sale gratis ahora sí continuemos y es que la política internacional del Salvador ha sido la de dejar que los países extranjeros resuelvan sus conflictos entre ellos sin necesidad de decidir quién tiene la razón y quién no la tiene ya que haber irrumpido en la embajada de México en Ecuador pudo haber sido un error pero también asilar un prófugo de la justicia tal y como lo hizo México también es un error otro gorgojo internacional que ahí salió despotricando encontré Nayib Bukele y quien por cierto ya necesita asistir a un estilista que le cambie el gato muerto que usa como cabellera es Jaime Bailey quien sigue el guión que los medios chayoteros le han escrito y quienes dicen que abstenerse es darle la razón a Ecuador cuando en realidad señores es mantenerse en una postura neutral bueno Ecuador votó a favor de Ecuador no era lógico y el Salvador también votó a favor de Ecuador al abstenerse obviamente este tipo de discurso solo deja en evidencia lo loco que están los pobres gorgojos que no tienen nada mejor que hacer que odiar a Nayib Bukele y si de locos estamos hablando y de personas que odian a Nayib que es mejor referente que el cachete es colgantes del droopy magaña quien al enterarse sobre la votación de la OEA no tuvo más remedio que hacer una transmisión en vivo para brindar su opinión la cual dicho sea de paso nadie se la pidió y fue tan irreverente como siempre pues este loquito básicamente dijo que la abstención de Nayib en la situación México-Ecuador atiende a un plan del dictador Bukele para tomarles a las embajadas de las naciones extranjeras que se encuentran en territorios salvadoreños con el objetivo de que si el Ronald Umaña o Don Pedro pidiesen asilo político mandaría a las fuerzas especiales a que los fueran a sacar a donde sea que estuviesen pidiendo asilo político volvemos al caso del Ecuador en el Ecuador desafortunadamente midieron tan malas consecuencias que en este momento ya prácticamente se ha invocado la carta la carta como se llama democrática todavía no se ha hecho pero el Ecuador está en su peor crisis y todos los países han criticado esta posición desde Argentina con Milet que es de derecha hasta Chile con Boric que es de izquierda pasando por Petro obviamente México obviamente todo el Perú todo el mundo todo el mundo Brasil excepto el Salvador excepto el Buki el Buki decidió y no iba a decir nada pero esto está ocurriendo paralelamente al momento en que Bukele se queda callado delante de la atrocidad internacional que acaba de cometer el gobierno de nuevo en el Ecuador señores aquí la cosa es muy simple nadie ningún presidente puede hacer eso Bukele no puede desconocer lo que está pasando en el Ecuador o debería hacerlo Bukele no puede no debería cambiar las leyes a través de sus puyabotones realmente el siguiente paso de Bukele es meterse a las embajadas en El Salvador y cuando los las personas que nos oponemos a la dictadura y que creemos en la democracia digamos algo vamos a ser perseguidos entonces vamos a terminar en las embajadas y ahí es donde el bukelato se pretende meter también o sea esto no es así nomás ya la estupidez y lo digo no contra el pueblo caturiano al que respeto mucho y el pueblo y el gobierno de Nuevo no tengo ningún comentario sobre él porque realmente ni siquiera ni siquiera lo he estudiado a fondo como para saber si es un gobierno corrupto o no lo es pero que lo que hizo fue una estupidez fue una estupidez y que quien le haya recomendado a esa noboa si alguien que lo conoce nos está viendo que le diga noboa que lo quite porque es su enemigo no es su amigo es su enemigo ese video ese video solo me dejó dos lecciones una que la estupidez y los delirios de grandeza de los gorgojos no tiene límites porque según ellos nadie pasa pensando en ellos todo el tiempo cuando les aseguro que ni siquiera sabe quienes son y la segunda lección es que los cachetes de magaña se sanglotean más rápido cuando estén cachimbados pero miren señores hablemos lo que es estos señores de la oposición se están ahogando en un vaso con agua y es que el mismo drama hicieron cuando inició el conflicto de Rusia ucrania situación en la que el salvador decidió adquirir una postura neutra y dejar que los países involucrados resuelvan sus conflictos sin la intromisión de la comunidad internacional y es que las políticas internacionales del salvador impulsadas por el presidente bukele han buscado la soberanía e independencia de los países involucrados tal cual como ha solicitado que sean los pronunciamientos de la comunidad internacional respecto de cómo se están haciendo las cosas en el salvador una de las cosas en las que el salvador ha sobresalido los últimos cinco años es en el combate contra los terroristas el crimen organizado y el narcotráfico los primeros dos han sido desmantelados con la captura de más de 70 mil terroristas que estaban enlistados en sus filas pero al hablar del narcotráfico les cuento que bukele no se ha quedado para nada atrás y es que el día de ayer la administración bukele destruyó casi dos toneladas de cocaína y casi 150 libras de marihuana y todo eso ha sido incautado solo en lo que va de este año y que para el dolor de sus consumidores fue consumida por las llamas en un procedimiento que la unidad antinarcóticos y la fiscalía general de la república dirigió y que consistió en tirarle gasolina a la droga incautada y que estaba valorada en más de 47 millones de dólares entre la droga destruida se encontraban más de 1.400 kilos de cocaína incautados a nueve extranjeros el 27 de marzo de este año extranjeros que por cierto ya están tras las rejas la incineración de droga en esta tarde ha sido en coordinación con la unidad especializada de delitos de narcotráfico de San Salvador y Santa Ana en coordinación también con la policía nacional civil división antinarcótico donde la destrucción es en cuanto a 1.902.544 kilos de cocaína y 63.560.289 gramos de marihuana todo por un valor económico que alcanza la cantidad de 47 millones 902.414.88 dólares relacionado a 60 casos incluyendo el de la embarcación que se procesó el 27 de marzo de 2024 en la Capitanía de la Concordia Costa del Sol recordar que esta lancha fue incautada desde el día 19 de marzo de 2024 por la Marina Nacional actualmente guardan detención provisional 6 ecuatorianos y 3 guatemaltecos la droga que se incautó en esa lancha asciende a la cantidad en kilos de cocaína de 1.482 por un valor que supera la cantidad de 37 millones de dólares hemos llegado al final de este programa pero antes de terminar te pido que me ayudes a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año dándole al botón rojo que dice suscríbete y también dale like y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video y recuerda que si quieres vender o comprar una propiedad en El Salvador su servidora ahora también es agente de bienes raíces así que con mucho gusto estoy a la orden para servirles y si quieren ordenar las camisas sudaderas cachuchas gorros sombreros el chaleco lo puedes hacer visitando mi página web el salvadortienda.com o llamándome directamente al número 310-350-4785 nos vemos hasta mañana que de bienes lo robaron si usted hoy se pregunta dónde están los que han robado el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos a mano a ver robándose el dinero en el poder lo de ayuda para danificados lo de hospitales y carreteras y ahí también la banca y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani canta el doctor y saquen los flores pere y con Isaac y no es casaca